sabores con lucia gracias por visitar mi canal hoy tengo una salsa riquísima fácil de hacer para acompañarlas con una pasta o con arroz es una salsa de camarones fácil rápido colocamos dos cucharadas de aceite de oliva en una sartén a un fuego a medio alto y vamos a colocar las cáscaras y vamos a ir dorando la hasta que agarre un color anaranjado que agarren su color si te hace falta un poquito más de aceite puedes colocarle puedes colocar si deseas una ramita de orégano o albahaca para que para que agarre sabor después vamos a proceder a colocarle dos tazas de agua la cual vamos a condimentar con una sazón de marisco o si no con tan solo sal pimienta ajo en polvo y hacemos que eso hierva cuando el caparazón se haya soltado todos los jugos procedemos a colarlo como puedes ver esto tiene un aroma delicioso gracias por visitar mi canal espero te suscribas y activa las notificaciones y así no te pierdes de nada ahora vamos a agarrar 7 de 5 a 7 hojitas de albahaca es una hierba aromática mira cómo la coloco una encima de la otra y la enrollamos y cuando la enrollamos vamos a cortarla finamente como lo estoy haciendo ahora mismo este es el secreto la albahaca es lo que más le da sabor pero el secreto del caldo es lo más importante porque es el jugo que vamos a usar para la pasta ahora procedemos a colocar un cuarto de cebolla blanca la colocamos en juliana si quiero si quieres cortarla en cuadro puedes hacerlo como tú quieras solamente un cuarto de cebolla blanca pequeña después a los camarones vamos a condimentarlo con un poquito de sal pimienta y ajo en polvo una pizca es para que tengan sabor antes de cocinarse después colocamos en una sartén caliente dos cucharadas de aceite de oliva y procedemos a medio cocinar los camarones cuando vemos que ya están dorándose los volteamos mira cómo están quedando estamos haciendo igualmente estamos cocinando la pasta en el otro lado la pasta va a ser de 10 a 12 minutos hervir hasta el que estén al dente ahora los camarones le colocamos la cebolla que picamos anteriormente puedes colocar también un poco de la hierba albahaca y todo eso se va compenetrando y ahora vamos a colocar una taza de caldo el caldo que hicimos con los camarones te recuerdas y mientras va cocinando que cocina a media temperatura el fuego mediano vamos a probar vamos a probar si te hace falta un poquito más de sal y pimienta puedes colocarle vamos a colocarle más jugo para que quede jugosa y vamos a proceder ahora a colocar una media cucharadita de harina la harina normal la blanca de todo propósito para que y la disolvemos bien eso es para que para darle espesor a la salsa mira la textura que está agarrando colocamos otra vez los camarones y ahora colamos la pasta ya la pasta colada vamos a proceder a colocarle el resto de albahaca picada revolvemos y mira lo que vamos a hacer queso vamos a colocarle queso parmesano el queso de tu preferencia queso rallado blanco y ahora le colocamos la salsa y listo eso está exquisito listo para comer ahora vamos a proceder a servirlo viste que fácil es de hacerla cualquier pregunta la puedes hacer cualquier recomendación recuerda que tú y yo aprendemos juntos sabores con lucía siempre enseñándote mis secretos y ahora combinación de otro queso parmesano rallado el que tú quieras activa las notificaciones para que estemos siempre en contacto y veas todas las maravillas y creaciones de la gastronomía de sabores con lucía gracias gracias